Dios les bendiga hermanos, quiero compartir en esta ocasión con ustedes cómo podemos hacer un titiretero de paletas para contar historias bíblicas a nuestros niños. Estos serían los materiales que vamos a usar. Una caja de cartón, cartulina verde, cartulina blanca para hacer los personajes, palillos de chuzo o pueden ser de balso, cinta, papel silueta azul y papel silueta verde. La silicona es para que peguemos la caja. Listo. Lo primero que vamos a hacer es despegar la caja. La vamos a usar completa. Le vamos a dar la forma que queremos de nuestro escenario. La parte de abajo la vamos a utilizar para que se sostenga y en la parte de arriba vamos a hacer unas aberturas para que luego salgan los personajes. Listo. Así quedó la parte superior de la caja. Lo que hicimos fue las aletas de la parte de arriba unirlas en el centro con cinta para luego hacer las aberturas por donde van a salir nuestros personajes. Ahora lo que vamos a hacer es decorar. Listo. Es sencillo. La parte del frente de nuestra caja que es la que vamos a decorar, le ponemos papel silueta y luego pasamos a organizar nuestros personajes. Le ponemos los palitos para que los podamos mover fácilmente, los podamos si necesitamos quitarlos o ponerlos, entonces nos sea mucho más fácil. Entonces todos los vamos a ir ubicando para que la reme de la historia. Listo, hermanos. Así quedaría nuestro titilitero de paletas. Espero que sea de bendición para todos. Dios les bendiga.